Hoy estamos con un tema que va a servir para autoexamen, para que cada cual hagamos nuestro autoexamen, nos examinemos a nosotros mismos y encontremos las respuestas a este tema, lo que nos va a confrontar, lo que nos va a confrontar con la EMED, con la verdad. Y el tema de hoy se llama Babilonia, ¿qué te pide y qué le das? Y el texto base de esta enseñanza, o por lo menos la primera parte, luego vamos a ver una segunda parte de este mismo texto, dice así, dice Isaías 39, 3, 4, dice así, dice entonces el profeta Isaías, Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías, rey de Israel por aquellos entonces, le dijo, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Así que estos reportadores, o estos pseudoperiodistas, vinieron de Babilonia, para empaparse de lo que tenía ahí el rey Ezequías. Y el rey Ezequías le responde, cuando le preguntan, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Le dice, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Y aquí hacemos nuestra primera parada, y vemos que esta tierra lejana que es Babilonia, es tierra lejana de la rectitud y de la lealtad a Elohim. Por eso es una tierra lejana, está alejada del propósito que Elohim tiene para con nosotros. La Babilonia, la confusión, es muy lejana, tierra lejana en cuanto al propósito que Elohim tiene con nosotros, que es un propósito de rectitud y es un propósito de lealtad con él. Entonces dice en el 4, dijo entonces, todo esto del profeta Isaías, dice, ¿qué han visto en tu casa? Indagando a ver lo que les había contado a estos pseudoperiodistas babilónicos. Y entonces el rey Ezequías dice, cuando le pregunta, ¿qué han visto en tu casa? Dice, todo lo que hay en mi casa han visto, ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y de esto vino un enjuiciamiento o enjuicia cierto de parte de Elohim para con Ezequías, pero eso es una parte que no nos toca hoy. Pero aquí a lo que vamos es que le muestra todo a estos pseudoprofetas babilónicos de una tierra lejana, porque estaba fuera del propósito de la nación de Israel, esa confusión está fuera del propósito que Elohim tiene con nosotros, y no hay ninguna cosa en sus palacios, en sus tesoros, que no le hubiera mostrado el rey Ezequías a estos babilónicos. ¿Y qué hizo Ezequías? Pues lo que en el siglo XXI se llamaría ostentación, la cultura de la ostentación. Él reflejó lo bendito que se sentía él de Elohim artesonando todas esas riquezas que tenía en su palacio. Entonces hizo ostentación. Fue una manera como restregarles a los babilónicos, no lo hizo porque él pensara otra cosa, sino porque quería restregarles también a Babilonia, al enemigo, también lo bendito que era de la parte de Elohim, o lo bendito que estaba, o lo bendecido que se sentía de parte de Elohim. Pero incluso esto no tiene aprobación de parte de Elohim porque esto es ostentación. No hay que restregar ni siquiera a los adversarios nuestros bienes materiales, porque si no incurrimos en ostentación. Y lo que hacemos es hacer como Ezequías. No hay tesoro que nos dé Elohim que no les mostremos a estos pseudo periodistas babilónicos. Entonces esto es algo que no es el propósito de rectitud y de lealtad a Elohim, porque esto viene de lejana tierra, son propósitos lejanos a nosotros, o por lo menos propósitos que deberíamos mantener alejados de nosotros. Esto de la ostentación, ¿verdad? La ostentación también implicaría, y por eso también no deja de ser pecado, porque la ostentación, aunque sea para restregarles en la cara a los adversarios, la ostentación es pecado también porque implica un complejo de inferioridad. Cuando alguien hace alarde de algo ostentoso, de algún objeto, de algún bien ostentosamente, es porque tiene complejo de inferioridad. Esto es lo que implica la ostentación. Tienes complejo de inferioridad. Aquellos que muestran sus casas, sus coches, etc., que vamos a hablar de eso ahora, pues es porque verdaderamente tienen un complejo de inferioridad y en su interior no tienen nada, por eso quieren hacer alarde de los bienes que tienen. Bueno, pues ni teniendo estos bienes en buena ley, en Elohim, que te los dé Elohim y que tú los sientas y lo agradezcas de que te los dé Elohim, ni aún así se debe hacer ostentación, porque en el lenguaje tácito de los símbolos, la ostentación es un complejo de inferioridad. En Mateo Matillahu 6.20 dice, dice el Mashiach, dice, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre, ni la herrumbre, perdón, ni la herrumbre, destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está aquello que tienes tú como tesoro? Tu tesoro está en esa ostentación y si está en hacer esos alardes de esos bienes materiales, ¿de qué bienes materiales te estás agarrando? Porque al final todo lo destruye la polilla, la herrumbre, el orin. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Nos pregunta hoy nuestro Padre, bendito sea. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el Facebook? Podemos preguntar. ¿En el coche que tienes? ¿En el carro? ¿En la casa? ¿Tienes una casa amplia de mármol, marmorea, con plata y oro? ¿Joyas? ¿Cuál es tu tesoro? ¿El último modelo de móvil? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Las marcas de ropa? No vamos a hacer publicidad, pero sabemos, marcas italianas, marcas españolas. ¿Cuál es? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu equipo favorito de fútbol, de baloncesto, de algún deporte? En Proverbios 4, 23, 24, dice, dice, para que no hagamos ostentación de nada de esto, porque esto es el rumbre, perdón, vuelvo a decirlo, el rumbre, polilla y orín, a la larga, para que no nos hagamos tesoros en esto, puesto que nuestro corazón tiene que estar en otro lado, porque si no, si esto es el rumbre, y donde esté tu tesoro está tu corazón, si esto es el rumbre, polilla y orín, si nuestro corazón también está con esto, nuestro corazón es orinado, apolillado y herrumbrado, entra en el lenguaje implícito de las cosas, ¿no? Entonces, dice en Proverbios 4, 23, 24, con toda diligencia, con toda diligencia, es con todo esfuerzo, y con toda tu capacidad de estadista, de organizarlo todo, para que sea, como nos va a decir, guardar tu corazón, en esto tienes que poner toda tu diligencia, con toda tu diligencia, guarda tu corazón, no lo extravíes depositándolo, donde estén estos tesoros, de polillas y herrumbres, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él, de tu corazón, brotan los manantiales de la vida, del corazón, de tu interior, aparta de ti, la boca perversa, y aleja de ti, los labios falsos, esto lo entienden todos, pero ahora bien, ¿cómo esto lo aplicamos? aquí en la aplicación, ya entra la polémica, porque, alguien me puede decir, pero, es que, la boca, si la boca perversa, y los labios falsos, son familiares y amigos, ¿qué pasa? claro, entonces no nos apartamos, porque sean familiares y amigos, entonces no cumplimos, con el ojín, pero aquí nos dice, en Proverbios 4.24, aparta de ti, la boca perversa, e implícitamente es, sean amigos, sean familiares, sean lo que sean, lo allegados que sean, ¿por qué? porque, si tú no valoras lo bueno, si tú no valoras lo bueno, no crees en nada, en verdad, si tú no valoras más lo bueno, que lo malo, y si es malo, lo alejas de ti, sea, que te toque lo que sea, realmente, no estás, no estás valorando lo bueno, y si no valoras lo bueno, pues no estás aborreciendo el mal, porque, aborrecer es, hacer de menos, si tienes algo que hacer de menos, es el mal, no el bien, entonces, tienes que alejar de ti, la boca perversa, te toque lo que te toque, sea lo doloroso que sea, si de verdad, amas y alojín, si no, todo es mentira, si no tienes, afecto, por el bien, aborreciendo el mal, entonces, no crees en nada, es mentira, todo lo que traes, por eso dice, aparta de ti, la boca perversa, implícitamente, te toque lo que te toque, y aleja de ti, los labios falsos, sean, de donde vengan, vinieren, de donde vinieren, y dice el verso 25, Proverbios 4, 23, 24, y ahora 25, dice, miren tus ojos adelante, y que tu mirada se fije, lo que está frente a ti, fíjense, que lenguaje utiliza, no lejano, no dice que miren tus ojos, a la lejanía, sino que tus ojos miren hacia adelante, y que tu mirada se fije, lo que está frente a ti, no lejano, no de lejana tierra, como los emisarios babilónicos, de la confusión, no de la lejana tierra, de la falta de rectitud, de la falta de amor, por la verdad, de esa lejana tierra, olvídate, miren tus ojos hacia adelante, no recibas a nadie, que venga de lejana tierra, por muy allegado tuyo que sea, porque la lejana tierra, es confusión babilónica, y no está en el propósito, que el ojín tiene contigo, porque el ojín te había guardado, alejándote, de todo esto, su propósito era, no confusión, sino veracidad, verdad, vivir, en consonancia, y vibración con él, dice, porque el ojín te había guardado, alejándote, de la lejana tierra, de esa tierra extraña, babilónica, confusionista, pero, ¿qué pasa? que hay atracción, por la movie babilónica, en mayor o menor medida, a todos nos gustan, las movies babilónicas, y nos gusta también, hacer ostentación, la ostentación del siglo XXI, de los bienes, que poseemos, a ver quién está libre de esto, y luego también admitimos, una falta de privacidad, que nos lacera a nosotros mismos, que nos hace daño a nosotros mismos, y admitimos, solo para mantener, nuestras vidas de snob, snob es, que somos fans, de la novedad, de lo último, para no quedarnos alejados, de las modas, y por eso admitimos, la tierra lejana, emisarios de la tierra lejana, que vienen, que vienen a chismear, y a confundirnos, de Babilonia, entonces, admitimos, todos, que intervengan, en nuestra privacidad, con la tecnología de hoy, ya espionaje masivo, y sin embargo, lo admitimos, pero claro, el punto está, en que tengas miedo, de esa tecnología, porque si tienes miedo, entonces aceptas, a los emisarios, babilónicos, el punto es, que no hay que tenerles miedo, y hay que mantenerlos, alejados, espiritualmente, entonces, miedo, a la soledad, eso es lo peor, admitir, esos emisarios, del miedo, de la confusión, y si los admites, es porque no hay vida, que no hay vida, haces ostentación, y, les dice, Ezequías, el rey Ezequías, a estos emisarios, de Babilonia, les dice, no hay nada, que no les haya mostrado, y aquí viene la cultura, de los followers, no hay nada, que no les haya mostrado, hacen ostentación, bien está, que se haya, que se haga ostentación, de un conocimiento, que sirva de didáctica, que tenga una aplicación, de vida, pero, ostentaciones, de estéticas, solamente, pues esto, implicamos, o implica, que, que solo se, solo se vaya detrás, de followers, y esto es lo que hemos dicho antes, por miedo a la soledad, por miedo a la soledad, se, se tiene nada más que, el foco, de los followers, de los seguidores, ¿no? Ya decimos, porque eso, es sintomático, de ese miedo, a la soledad, de ese miedo, a la soledad, y ese no mantener, alejado, lo que es, falto de rectitud, y es falto de amor, por la verdad, bueno, entonces, por inconsecuencia, no guardan proverbios 4.23, que lo hemos leído, dice, con toda diligencia, déjate de followers, déjate de, 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 de imbecilidades, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él, brotan los manantiales, de la vida, lo que de verdad, es vida, lo que de verdad, confirma la vida, y, la consecuencia, de no guardar el corazón, la consecuencia, ahora lo vemos, en la segunda parte, del texto, por donde hemos empezado hoy, de Isaías 39.3.4, y 5, que hemos, que hemos, y que vamos a leer ahora, 3.4, 3.39.3.4, y ahora vamos a leer el 5, dice, Isaías 39.5 al 7, dice, entonces, dijo, y es allá, y es allá, y es allá, y es aquí, y es aquí, y es aquí, oye la palabra de Yahweh de los ejércitos, le profetiza, el profeta Isaías, y es allá, al rey Ezequías, por este mal comportamiento, que tuvo, pues, admitiendo la confusión babilónica, para que chismearan, de lo que tenía o no tenía, porque depositó su confianza, en la rumbre, en la ostentación, entonces, le dice, el profeta Isaías, y es allá, y aquí, vienen días, en que será llevado, a Babilonia, todo lo que hay en tu casa, este fue el castigo, y este ha sido nuestro castigo, que por hacer ostentación, que por no mantener alejada, a esos emisarios babilónicos, entonces, se nos dio, una confusión babilónico-religiosa, en la cual, no, quedó nada en nuestra casa, que no fuera llevado, a Babilonia, y lo que tus padres, han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Yahweh, este fue el drama, que implicó, tal abertura, inconsecuente, tal abertura, improducente, tal, abertura, improductiva, o apertura, improductiva, 100% improductiva, no, no produce, la confusión babilónica, no produce, compartir, con esa confusión babilónica, y no mantenerte alejado, de lo que es falto de rectitud, todo eso es miseria, y es confusión, y es pérdida, dice el verso 7, de tus hijos que saldrán de ti, fíjense que profecía, dice, de tus hijos que saldrán de ti, Ezequías, rey de Israel, y que habrás engendrado, tomarán, y serán, ¿qué cosa? La posteridad de los reyes de Israel, de este rey de Israel, ¿qué cosa sería? Eunucos, en el palacio del rey de Babilonia, ese, fue, nuestro castigo, nuestro, peregrinar, nuestra penuria, más bien, por la religión, a consecuencia, de la apertura, a la Babilonia, confusionista, que, los hijos, de Ezequías, rey de Israel, dice ser, nuestra posteridad, nosotros, los que por ejemplo, nos hemos criado, en el Evangelio, pues, ¿qué vinimos a ser? Eunucos, en el palacio, del rey, de Babilonia, y, por eso, esta posteridad, es, eunuca, más que nunca, porque, ya es, híbrida, el eunuco, era el que se le privaba, o se le castraba, muchas veces, y, solo se dedicaba, con placer, a sus amos, privado de sexo, entonces, no tenía esa fogosidad, y se dedicaba, con placer, sin, sin, implicar, sin, sin que lo sexual, le fuera impedimento, entonces, satisfacía, a los amos, romanos, o babilónicos, o de la cultura, que sea, que eso se hace, hasta el día de hoy, pero, pero también, dicen que era, para que no se acostara, con las, con las, concubinas, con las concubinas del rey, exactamente, porque, lo que querían, es que el eunuco, no fuera una amenaza, lo traían, para satisfacerles, pero que no fuera, una amenaza, a la hora, de, de, que los monarcas, compitieran con él, en ningún momento, sino que fuera, esclavizado sexualmente, el eunuco, al fin de la postre, es, un esclavizado sexual, y los eunucos, de este siglo, han venido a ser, juguetes sexuales, rotos, eso está, el mundo lleno, esa es, la posteridad, que nos, que nos ha deparado, este, admitir a Babilonia, en Israel, estamos hablando, en un plano simbólico, ha dado, juguetes sexuales, rotos, hombres, que quieren ser, mujeres, sodomitas, el otro día, vimos, un grupo japonés, imberbes, que no se distinguían, quién era hombre, y quién era mujer, y todo esto, hace estragos, entre la juventud, ya, millones de seguidores, es el nuevo pop, juguetes sexuales, rotos, indefinidos, rotos, que, esta posteridad, de un nunca, cumple esa profecía, y es, la sexualidad, como padecimiento, y auto castigo, ha venido a ser, esta posteridad, de un nunca, ya, lo sexual, que es una satisfacción, que es una virtud, que es una, un bien, un bien materializado, un bien, un don, un don, pues, impagable, de nuestro elogío, con nada, le podríamos pagar, pues, esto ha venido a ser, para esta juventud, de, la confusión, babilónica, padecimiento, y autocastigo, esta sexualidad, la viven hoy en día, como padecimiento, y autocastigo, para castigarse, ellos mismos, ¿por qué? ¿por qué? por, por sus, por su subconsciente mismo, lo ejerce, y lo hace, por alejarse de elogín, por alejarse de la verdad, intentan compensar, autocastigándote, autocastigándote, o castigándose, sexualmente, y esto es así, y aquí se cumple, esa profecía, el rey Ezequías, admisor, admitió, la confusión, babilónica, dentro de su reino, hizo ostentación, de los bienes materiales, de polilla, y herrumbre, puso su corazón, donde no debía, en los bienes materiales, en la ostentación, capitalista, sionista, y que tienes, de tus hijos, que saldrán de ti, Ezequías, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos, juguetes rotos, en el palacio, del rey, de Babilonia, que hasta el día de hoy, y hasta que no, lo desbanque, ya su haja masía, ejerce dominio, universal, católico, y quien le entienda, y hasta aquí, esta premier, que yo creo, que ha gustado mucho, y que yo creo, que ha sido de gran bendición, y pues, decirles ya, y despedirnos, recordándoles, que en Shabbat, estaremos con el libro de Eclesiástico, los capítulos que nos toquen, del libro de Eclesiástico, hasta entonces, reciban un fuerte abrazo, y un cordial saludo, besos y abrazos, para todos y todas.